En estos momentos el presidente Maduro desde una reunión con el alto mando militar y la ministra de la defensa instó a la población venezolana a estar alerta ante los planes desestabilizadores que promueve el gobierno de Estados Unidos contra el país. Un imperio que dice que el modelo socialista no funciona. Un imperio que conspira contra nosotros. No lo duden un segundo, compatriota. Y aquel hermano o hermana venezolana que a veces puedan dudar de que hay una conspiración contra este pueblo, contra esta patria de Bolívar que se ha vuelto a levantar, despierte a tiempo. Hay una conspiración permanente contra la estabilidad del país, contra su seguridad.